¡Suscríbete al canal! No me acuerdo como se llama porque no lo sé pronunciar Ahorita lo tengo por aquí, acá está el link se lo dejaré en la descripción Y aquí está, pesa 338 megabytes Entonces lo descargan y les aparecerá esto Entonces ustedes nada más lo que tienen que hacer es instalarlo Como yo lo voy a hacer ahorita ¡Bam! Lo vamos a instalar ¡Oh! Dios mío, está en Alemania como... ¡Listo! Entonces le damos next, 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 next Muy bien, una vez que le hemos creado esto vamos a pausar el video ¡Listo amigos! Ya va a estar el juego Entonces ahí vas a instalar Y le quitamos esto, finish Ahora como pueden ver le damos acá Iniciamos esto y le damos aquí Abrir la ubicación del archivo Ahora andamos Y ustedes le van a dar aquí donde dice Reddit Ahí van a ir, le van a dar click Y instalan los tres Los tres archivos los instalan ahorita Yo los voy a instalar Y listo amigos Después de haber instalado los tres esos que estaban en Redis Le dan a play Y pues vamos a jugar una cancha A ver esta por ejemplo Ahí está que carga El juego les correrá normal Así que no se preocupen muchachos Link se lo dejaré en la descripción Y pues vamos a hacer un pequeño gameplay Como para que vean que no les miento Porque lo juego 100% full Pero lo único malo es que está en inglés Eso es lo único malo Nada más Y vamos a esperar a que cargue Jugamos con el Timmy Y su terrible PA Así que vamos a darle con Timmy John y Timmy Vamos a darle Ahí como pueden ver estamos jugando La jugabilidad se juega así Uy 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 El mío está un poquito de lag Porque estoy descargando el Un programa Y también estoy grabando Así que eso pesa bastante Pero bueno Como pueden ver ahí está Respawn con B Ok Y ahí está como pueden ver Ahí está excelente Ahí está estamos caminando Listo Bueno amigos esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y pues nos vemos en el próximo video Chau chau rrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo ¡Suscríbete al canal!